Vamos a conectarnos con Nueva York, con nuestra querida Jessy Hernández, que está en muy buena compañía, nada más y nada menos que con el caballero de la salsa. Hola, Jessy, que bien acompañada estás, querida. Hola, familia. Es que no se puede estar mejor que en el corazón de Nueva York, además acompañada del gran Gilberto Santa Rosa. Maestro, bienvenido a Acceso Total y Telemundo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Jessy, gracias. Acceso Total. Pues de vuelta a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York, que es una ciudad multicultural. Es un poco frío para nosotros los caribeños, pero muy contento de volver. Quiero hablar de este maravilloso tour que se ve en Auténtico Tour. Cuénteme qué puede esperar su público. Bueno, Auténtico Tour empezamos el año pasado en Puerto Rico y nos está yendo muy bien con él. Y entonces venimos aquí en Nueva York, precisamente aquí, al icónico Radio City Music Hall. Venimos el próximo 6 de abril y estamos entusiasmadísimos. Aquí seguimos para unos cuantos lugares que incluyen el territorio europeo también. Así que no tenemos tiempo para aburrirnos. Nos ha ido muy bien con Auténtico. Sé que Nueva York es un sitio muy especial para usted. Vino por primera vez en 1978. Y esta ciudad, pues bueno, lo recibió con los brazos abiertos. Sí, para nosotros lo que hacemos este tipo de música siempre en Nueva York fue, primero en una época fue la mercadera de esta música. Y luego se convirtió en uno de los lugares que todo el mundo quería venir a conquistar, ¿verdad? Todos los salcederos teníamos deseos de tener una plaza aquí. Y modéstia aparte, pues yo lo logré. He venido desde el año 78 ininterrumpidamente hasta ahora. Y eso me llena mucho. Y curiosamente, en esa plazoleta que está ahí, yo me hice mi primer foto de turista cuando vine en el año 1978. Pues tenemos que repetir esa foto de turista también. Cuéntame cómo va el futuro de la salsa. Yo veo un futuro muy brillante porque el género está lleno de muchachos jóvenes que tienen mucho talento. Desde México hasta la Argentina, con el Caribe incluido, hoy el lenguaje es muy diferente. Cómo se promueve esa música, cómo se difunde esa música. Pero sí, en términos de talento, yo lo veo con mucho optimismo. Gilberto, yo tengo que hacer unas preguntas rápidas contigo y me respondes lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Vamos a tratar, vamos a tratar. ¿Canción favorita de su repertorio? Bueno, te tengo que decir que conciencia de Omar Alfano, pero te tengo que decir que perdóname de Jorge Luis Piloto. Si hubiese un apocalipsis zombie y desaparecen todas las canciones de salsa, pero lo dejan a usted elegir a un exponente, que su música quede intacta, ¿quién sería? No, el gran combo de Puerto Rico, sin duda alguna. Y un sueño todavía por cumplir. Me gustaría algún día, en alguno de los lugares que yo visito, hacer un proyecto de teatro. Y maestro, no lo puedo dejar ir sin que me cante un pedacito de Perdóname, que también es mi tema favorito. Yo no pido la paz para esta guerra, quisiera deponer mis armas, parar con esta ostinidad, que no conduce a nada. El 6 de abril te canto el resto de la casa. Gilberto, esto fue un sueño cumplido para mí. Gracias por estar con nosotros aquí en Acceso Total y Telemundo. Y mi gente, la cita es para todo el país, para no perderse de ver al gran caballero de la salsa cantar sus más grandes éxitos. Yo soy Jessy Hernández, regresamos al estudio.